La celebración del Corpus Christi, festividad de los cristianos católicos, sirvió para reflexionar sobre el rol de la familia en la sociedad. El arzobispo metropolitano Monseñor José Domingo Ulloa pidió a ciudadanos descubrir la identidad de la familia en medio de las críticas. Somos testigos cada día de las constantes persecuciones y críticas que sufre la estructura familiar. Ahora más que nunca es necesario que la familia no solo descubra su identidad, sino también su misión. Sin la familia, la iglesia y la sociedad desaparecen. El 9 de junio próximo se cumplen también 50 años de la desaparición física del padre Héctor Gallego, uno de los hechos más relevantes de la época de la dictadura militar. Y aunque han pasado cinco décadas, no cesa el reclamo para que se esclarezca lo sucedido con el sacerdote. Sigue siendo un clamor y seguimos buscando la respuesta. Hector, ¿dónde estás? Que es el momento para que sigan las investigaciones de todos los desaparecidos. Dictadura, invasión y democracia. Entidades católicas han manifestado su preocupación por el futuro de la minería en Panamá y el cuidado del medio ambiente. El arzobispo metropolitano se hizo eco de este mensaje durante la celebración del Corpus Christi. Nos preocupa aquello que por ahí se dice convertir a Panamá en un país minero. Creo que una decisión de tan grande envergadura se tiene que realizar con un diálogo especialmente con las personas más afectadas. Y por encima de lo económico yo creo que está el bienestar de la casa común. El 13 de junio próximo se cumplen 50 años de la primera cita eucarística, festividad que debido a la pandemia este año se celebrará en el mes de agosto. Viola Guevara, Telemetro Reporta.